Hola Nakama, aquí fans se les traigo mis reacciones de capítulo 29 de Ruron y Kenshin. Ya saben que mi reacción sin censura está en mi canal de Patreon, link en el comentario fijado o en la descripción. Y que como siempre espero que disfrutes mucho del vídeo, así que por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para poner el vídeo. Y ahora sí, vamos a la reacción. Pensar que ni eso sirvió para algo. Qué humillación. Bueno, él es así. ¿Qué hace? ¿Eso no lo debilitaría? Oh, ese cambio. Uy, ¿cómo se lo ve ahí? No creo que sea fácil. Y no sé cómo lo haría. Bien, podríamos... Ahora tiene un duelo, pero bueno ya. Muy pronto. ¿Se va nomás? ¿Se va nomás? Ok, yo se iba a decir, no creo que lo dejen irse así nomás. Él ha de ser un rival difícil. Tenkin, espada celestial. Él debe ser fuerte, no creo que le gane así nomás, suponiendo que le gana. Aunque igual está Saito, no sé si lo va a pelear o no. Se entraría. Uh, la determinación. Pero Sonu ya debía ir. ¿Eh? Todo el rato haciendo lo mismo. Todo el rato haciendo lo mismo. Es muy extraño. ¿Cómo va abrazada? Increíble. ¿Cómo va abrazada? Increíble. ¿Y para él? Excepto la diversión. Por eso es así. Pero no tenía una espada. Antes. Esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil. Si le sabe. Uy, un duelo de una sola. A pura velocidad. Es como estar a punto de disparar una bala al mismo tiempo. Uy. Qué tensión. Empatados. ¿Quién? ¿La rompió? ¿Y ahora? ¿Qué es una espada especial? ¿No es como que pueda agarrar otra sino más y ya? ¿Esto significa que perdió? ¿Esto significa que perdió? Más complicado. No es como que pueda agarrar otra. No. ¿No llega a 먹ar otra. No es como que pueda agarrar otra vez. Más complicado de lo que pensé. Empate Bueno, perdió Kenshin por la espada No me gusta esto Es pésimo Gurio Perder su espada Espero consiga una igual Bueno, se detuvieron En verdad que el tipo A ver cómo corre Si algo así me esperaba O sea, lo hubiese ganado Pero no está con esos instintos asesinos Y mejor ¿Y dónde la forja? Oh, el niño Quiere venganza Kenshin no lo puede permitir Todos los que pidieron lo mismo No se los dio Saito deteniéndolo Toma Igual no está bien Esa es una buena cara Eso suena más a él Momentazo Como hicieron hasta los filos Y todo Qué bueno esto Que te diga eso Kenshin Qué hermoso Sientes que te calma el alma Esto apenas empieza Esto apenas empieza Llegó Llegó Se adelantó Este tipo Es un monstruo ¿Qué personalidad tiene? Muchisimo ¿Quién le va a pedir? Ah, los del opening, ¿no? Son algunos Y él es uno, claro No Aquí es cuando no se preocupa en serio, ya No ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, que los dejó ahí Y nunca pidió nada Los dejó esperando Este capítulo se ve muy bonito Todo ¿Mi esposa? ¿Cómo? Estos sí son fuertes revelaciones Es un hecho histórico No sé qué intentó decir con eso, pero bueno No me lo imagino Ojalá alguna vez la muestre No me lo imagino Le pide imposibles Siento que va a conseguir una espada normal No quiero No ¿Qué? ¿Dónde? Ni saben lo que está metida Tremendo un ninpo Se puso serio No cambias Kenshin Sí, ya lo atacarán Allá Hay que conseguir una espada Antes de llegar Toda dulce, Misao Otra vez Hania La que se va a armar cuando se entere Y que Kenshin no le dijo Eso es lo malo Creo que los enterró a todos Me imaginaba Muy bien lo de Saito también Capitulazo La novia de Yajiko ¿Cuál es la queja? Es culpa de Sano Estaba que golpeaba árboles Y perdido ¿Cómo estar ahora? Sí, igualito Que se espera la mañana Pues no Ok, esto debe ser Sano Ok Y muy buen capítulo Por ahí con todos los análisis Que ha habido Entre Shishio Y obviamente entre Kenshin Ya que cuando vio una de sus técnicas Y se dio cuenta de cómo No está usando todo su potencial Cómo inclusive va un poquito En contra de su propio estilo Que pues obviamente El ataque que usó Se supone que debería ser Un asesino Un letal Y más bien pues Obviamente es muy fuerte y todo Pero como que pierde Esa esencia Que lo hace más débil De esto ya he escuchado Rumores Shishio Por lo cual Pues aquí lo confirmó Y le queda claro que Pues sí, este Kenshin No es el batós ahí De antes Que era pues completamente chetado Y Que casi nadie podría Contra él y así Sino que pues más bien Es alguien que no podría Hacerle frente Lo más seguro Es más Él lo dice así Y que inclusive Le manda al asistente Y pues realmente Quedó un empate O sea Kenshin No pudo contra él Así que aquí es donde Eso me parece un mal agurio Porque justo en esa pelea Su espada se rompe Y desde que pasó eso Yo ya me empecé a preocupar Porque dije ok La espada que tanto Lo ha apoyado en el camino Que ha impedido Que en sus pobres momentos Pues recaiga en esto De ser el batós ahí De ser un asesino y así Pues ahora que se ha roto Él dice que puede forjar Una nueva Y espero que sí Una igual Con el revés Ya saben del otro lado Y todo eso Pero a mí me pinta mal O sea siento que en cualquier momento Coge una espada normal En este camino De descubrir si tiene que ser El batós ahí O no tiene que serlo Que ya sabemos Cómo pasó antes En los capítulos Donde casi pierde control Con lo de Saito Así que Todo eso no me gusta Obviamente es un camino Que tiene que recorrer Es algo que tiene que descubrir Y solucionar Y me imagino que en este arco Pues se lo veremos Porque Shisio ya lo dijo Ya no se quiere guardar nada Él quiere poder enfrentar A ese Kenshin Como el batós ahí Que solía ser alguna vez Por lo cual Lo va a llevar a sus extremos Y sacó al grupo ese de 10 No me acuerdo cómo se llamaban Pero bueno El grupito este Que se nota que le va a dar Muchísimos problemas A Kenshin y compañía Así que Pues si Todo eso pinta Bastante mal Pero habrá que ver Cómo sigue el camino Que mientras Pues todos siguen avanzando Hasta Tokio Menos sano Que pues él está perdido Algo que debo destacar El capítulo que me encantó Obviamente fue el momento De Kenshin deteniendo al chico Que bueno Inclusive Saito lo hizo un poquito Pero él por otros motivos Pero cómo Kenshin Calmó esa rabia Esa sed de venganza Ese odio Y lo transformó Con sus palabras De que Él tenía que hacer Lo que su familia quisiera Que vivía una vida feliz Que aproveche esta oportunidad Que tú ya tienes Que busque paz Que sea una persona de bien Y o sea Ni siquiera fue un gran texto O un montón de palabras Que dijo Dijo las palabras correctas Atinó en todo Y no sé La verdad es que fue hermoso Y me llegó mucho Otra cosa también del capítulo Fue que todo se vio muy bonito Hubo algunas cosas muy especiales Algunas visuales Y todo Algo que pues también se ve muy bien Y pinta muy bien Entonces como dije Capitulazo Pero ahora mientras A ver qué pensaron ustedes Acerca de este capítulo Sobre todo esas comparaciones Con este capítulo Pues en la versión anterior Y cualquier otra cosa Que no sea spoiler Ya saben que la pueden dejar Aquí abajo en los comentarios Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas Disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para poder ver este video Y claro también te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces espero verte En el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out